Música Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a Far Cry 4 Estamos aquí en el modo campaña, vamos hacia la misión de la senda dorada Que es una misión de campaña ya Vamos a ir bajando No hay que haber enemigos aquí en esta zona Vamos a echar un ojo por lo alto Creo que no Porque hay muchos aliados cerca, yo creo que no Yo creo que no No hay ni amigo ni enemigo, no hay nadie Vamos a quedarnos quietos, que no nos corte las helices Vamos a mirar Voy a coger el cofre que hay aquí, a ver lo que tiene Se hace mucho dinero en este juego, pero luego no es nada Porque lo manejamos cantidad muy grande Vamos a subir Vamos a cargar de todo Estamos a tope Aquí empieza la misión, chavales Amita ¿Estás bien? Está triste, parece ¿Crees que esto es fácil? Ser la primera mujer en la senda dorada Luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado Soy tan luchadora y tan giratí como ellos Pero ellos, ellos solo ven una mujer Eres un hombre listo, dime Soy la persona adecuada para esto Sabal tiene todos esos seguidores y yo, yo sigo pensando ¿Están ciegos? ¿O solo estoy Perdiéndome algo Pobreta está sola Ha tenido que ayudarle a esta chica No, la duda es para los débiles En fin ¿Recuerdas esa plantación de té? Las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos para procesarlas Sabal pretende destruirla, lo tiene muy claro ¿Y tú quieres capturarla? Claro Es lo que necesitamos para planear el futuro Pero él está anclado al pasado Yo digo que sí y él que no Pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto Bueno, opino lo que haya, yo prefiero también Esperar con el futuro que quemarla Prefiero quedárnosla a nosotros para venderlas o comérnoslas Así que vamos a hacer la llamita Aquí está Bueno, sabe lo que nos dice el otro, por lo menos Escucha su propuesta Este está con su colega, este está contentito A ver, la propuesta Sabal Amita me habló de la fábrica de ladrillos Y apuesto a que lloró sobre tu hombro ¿Te soltó esa historia sobre ser la primera mujer de la senda dorada? También lo intentó conmigo Pero no te dejarías engañar, ¿verdad? Esta heroína Es veneno Así de simple Mata a los hombres de Nur Y destruye la fábrica Punto final Yo también tiene razón Porque si es droga Yo creo que le voy a hacer cajanita No sé por qué Me da miedo quedarnos con todo el dinero O con todo lo que tengamos Va a ser mejor que quemarlo Que no vale para nada La tenemos cogido, ¿vale? O no lo vamos a acertar Hay que cogirla Esperaba que dijeras eso Necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur Sin destruirla La aprovecharemos después AJ Ten cuidado, ¿eh? Está muy bien defendida Vale, vamos a ver No está defendida Ahora lo tenemos Tenemos nuestro helicóptero también Sí Aceptar A ver Vamos a coger el helicóptero Está muy lejos 800 metros Y vamos a coger el helicóptero Un periquete hemos llegado ¡Hala, macho! Es un golpe de mierda, tío No me jodas Bueno, es un gran golpe Vamos a levantarnos ¿Dónde está aquí? Para curarnos La verdad es que es el vehículo que más me gusta Este y el buggy El lago A ver, parece que sé que está en mitad el lago No, aquí no Me lastigan lo de no ver los tiburones La verdad es una cagada Que no destruyen ningún convoy Que todo con prevención La verdad es que esta isla que guapo está Con las casitas ahí para vivir Vale, de 400 metros Vamos a ir aquí encima de la montaña Vamos a aterrizar Vamos a aterrizar Vamos a aterrizar aquí Te voy a colgar a los chicos Donde hemos apartado Tengo que estar pegando en alguna otra Ah, la roca Ya que también nosotros Vale, vámonos Vamos a ir con cuidadito Estoy ya pegado A ver qué nos dice ahora A ver, tenemos aquí a liados Vamos a quitar el cartel de Pagan Que está ahí arriba A ver qué nos dice Vale, está cerca Tiene buena pinta la misión La verdad que de momento tiene buena pinta Como que vamos a hacer una alguna moscada O algo así Tiene pinta ¿Qué es lo que tú llamas? ¿Qué es lo que tú llamas sargento? Sí La fábrica usa generadores para hacer respirable el aire Muy bueno Destruyelos y obligarás a los soldados a salir Hagas lo que hagas, causa daños mínimos Una cosa más El químico jefe que lleva la instalación Solía ser de los nuestros A mí te lo quiero muerto Me gusta, me gusta esta misión Sigil a tope Vamos a dejar el arco No pasa nada En momentos así Hasta un trozo de chocolate Es un manjar ¡Cómo mola! ¡Qué chiquito! Vamos a marcarlos Una cuanta peinera hay por ahí De momento hay uno ahí Dos Esos que están dando vueltas por dato seguro El de arriba, mantándolo Y el elefante Y el generador, ya lo he visto Y perros Y alarmas también tienen Vale, pues comencemos Qué susto Pensaba que había uno ahí Vamos a coger la flor Pero bueno, nos podrán hacer falta Para curarnos Vale, ya tenemos Cinco jeroguillas A tope A ver qué hacemos Vale, colarnos aquí Eso va a ser lo principal El elefante nos servirá para algo No sé para qué Pero lo utilizaremos Vamos a intentar apagar esta alarma Claro, tenemos chifado Por eso parece El de arriba es de acá Se nos puede ver Vámonos rápido Vamos a acceder a todos los que hayan por esta zona ¿Dónde están los generadores? Me sorprende que no oigas las malditas cosas Son muy ruidosas Te recupe No sé dónde está Pero hay que hacer las cosas bien Los bajitos Tenemos también coches Aquí está Está matado Bajo la pared Hay un tigre de verdad Hay un tigre de verdad ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha visto? ¿Qué ha pasado? Sí, yo también los puedo ver Vamos a dejar que vengan aquí Sí, prepárate Vale, no nos ha salido tan mal la jugada Hay que esperar a que pase el coche Y apagar el alarma El coche tendrá que pasar Con un segundo Hay que ser que me ha movido Aparte del coche No como lo sabía Para llevar la vuelta Vamos a parar Vamos a apagar el alarma En este caso Ya no necesitamos de lleno A los ganeadores No hay nadie Hay un perrito allí Vamos a parar A mirar bien Encima de nuestro Tengo miedo Que encima de nuestro No hay nadie por aquí No hay que encontrar los calabres Bueno, la del alarma van a estar apagadas Aquí hay un generador Aquí hay un apagado Vale, ahí lo que está el perro Vamos a pasar por el perro un poco ¿Esto qué es? No se lo suena Le da absoluto Vamos a apagar este generador Si hacemos con los enemigos Vamos a seguir vigilando Todo por aquí arriba Me gusta más ¿Por aquí se puede entrar? No Ya teniendo las alarmas apagadas No es diferente No, esto podemos matar Aquel de allí Venga, aquí Está tapado Pero este sí Hola Madre mía, qué mal Un perro que debemos matar Vamos a ver el del coche ¿Se van a bajar? Sí De lujo, de lujo Ojalá se va Dispensaos y buscadlos Está bien ¿De qué andas por aquí? ¿Esto está aquí debajo? ¡Súbrite! Voy a subir Mierda ¡Súbrita! No sabemos qué está pasando Va a subir, chavales He escapado He escapado No jodas Oh, lo que ha venido Igual solo Ya viene alguien nuestro Muere Mastardo Tienes cuidado con el coche Sí, viene alguien nuestro Sí Muere Mastardo No está aquí Entra en el laboratorio Los vapores deberían sacarlo de aquí Entra y mata al químico Mierda 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 ¿Pero cómo ha entrado? ¿Estaba aquí? ¡Mantened los ojos bien abiertos! ¡Ya no está aquí! Veando el coche, ¿cómo se ve? El coche lleva un jaleón solo, ¿no? Vale, vamos a cruzar rápido Perfecto, vamos a abrir un momento Ah, nos estamos poniendo malos Encuentro al químico ¡Buah, qué mal! Vamos aquí a cámara lenta Vamos a morir De momento la vida no nos baja, ni nada, eso es lo bueno Si podemos abrirla ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? Ah, vale, que está ahí Vale, saldo Vea cómo se ve ahí todas colorinas aquí Vale, que estemos tomados ¡Cabe, centro! ¡Los huevos ya! ¡Ya te tengo! ¡Hijo de puta! Música más rara esta de China Vamos a pasar por aquí ¡Va a hacer ruido ya! ¡Que coño va a hacer ruido ya! ¡Vamos allá, rápido! ¡Esto ya ha funcionado! ¡Bien, bastardo! ¡Veis! ¡Dónde vas, trabaja! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! mía de humo. Se está afectando ya. Platine, ¿dónde estáis? Estoy viniendo. Una teoría no es una hipótesis. Aquí está este. Una hipótesis no es una teoría. La gente las confunde todo el tiempo. Pero no si estoy delante. Ah, mata. Hola, colega. Hola. Vamos a volar, pobrecito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tanto humo hay? No se ve nada. Ahora estará lleno de gente, seguro. ¡Eh! Estamos cerrados de los colopos. ¡Qué rayazo, chaval! No se puede, eh. La culpa es de la teoría de la conspiración. Hostia, chavales. Estoy quedando súper rayado. La energía liberada por la muerte es infinita e infinitesimal. Madre mía, chaval, qué cosa. ¿Qué pasa? Qué rayote de juego, tú. Esto ya me ha dejado rayado. Ya no sé qué hacer. No podemos seguir y salir, tampoco. Está aquí aún, claro. No puedo, eh. Madre tío, madre de verdad. Te lo digo. Es verdad. Claro que es verdad. Ah, chavales. No me voy a dejar salir. Me muere. Voy a pasar. Voy a mirar todo bien. A ver. No encuentro nada por donde salir Punto de control, vale Esta mentira ¿Esto es verdad? No me lo creo Ah, que estamos con un lanzallamas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Están todas las armas o qué? Y bueno, no se ve nada, una mierda Ahora esta es la para que veamos también Ahí estamos ¿Qué rayos estoy de partida? ¿Soy el médico con esta dando vueltas por ahí? ¿No crees que manda huevos la cosa? Qué rara misión, no me está gustando nada Esta misión están rara, no me gustan nada Ser médico también parece ser He visto la luz para que no demos luz ¿No mueras ahora? ¿No mueras ahora? Qué ganas de salir tengo, nano Vamos, que ya salimos, chavales, bien Qué ganas, tío Mira las manos como si nos han quedado de negras Hay que hacer ahora Ahí está Qué rayote, chavales Qué rayote ¿Qué ocurre, AJ? ¿Se ha asegurado la fábrica? ¿Está muerto el químico? Sí Sí Es que... Pensaba que estaba alucinando Es por el humo, pero ya estás bien No sabes lo importante que es eso No sabes lo importante que es eso Gracias a ti, Kirak puede tener un futuro Si el chaval dejara de mirar tanto al pasado, también lo vería Vale, chavales, pues hasta aquí Bueno, a ver si no me da tiempo de llegar a esto No Bueno, chavales, hasta aquí ha sido el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre, si os ha gustado el vídeo Comentadlo, dadle like y suscribiros ¡Hasta luego!